Gracias, presidenta. Buenos días. Yo, como asturiana en Madrid en los últimos tiempos, una de las cosas que compruebo es que, con muchísima frecuencia, cada vez que digo de donde soy, que vivo en sesión, que soy de la cuenca minera, todo el mundo corre a decirme lo bonito que es Asturias y lo a gusto que están, lo bien que se come allí, incluso el carácter tan particular y sincero que tienen sus gentes, que tenemos los asturianos y asturianas. Sin embargo, luego me da la sensación de que a la hora de poner en funcionamiento nuestras leyes parece que no se comprende tanto las distintas identidades, memoria, tradiciones y usos de los diferentes territorios. Y pienso en el caso de los horreos, paneras y cabazos que hay tanto en Asturias como en Galicia. Y digo esto porque ahora mismo, y gracias al trabajo que celebro estar hoy defendiendo aquí de una parlamentaria asturiana, que es Lucía Montejo, y que ha hecho un trabajo exhaustivo precisamente con quienes tienen estos bienes muebles en sus fincas, en sus casas, que son los horreos, las paneras, los cabazos, lo que vemos es que, aunque tenemos una legislación que dice que, a través de la ley reguladora de las haciendas locales, establece que están exentos de IBI por la disposición adicional de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, estarían exentas de ese IBI este tipo de edificaciones. Sin embargo, a día de hoy hay este tipo de edificaciones que tienen más de 100 años. Sin embargo, a día de hoy no están exentas de él, están teniendo que pagarlo, cuando lo lógico sería que, ya fuera por una solicitud, ya fuera actuando de oficio los propios ayuntamientos de los distintos concellos, esta exención de IBI fuera de facto. Nos parece extraño y creo que hay una documentación suficiente en esta proposición de ley, que creo que, además, va a ser de tremendo consenso. Y voy a ahorrarme de estar citando referencias a periódicos, como hace alguna senadora de foro para defender esto. Creo que se defiende muy bien por la propia experiencia de quienes tienen estas construcciones. En Asturias hay más de 20.000 elementos por todo nuestro territorio y la mayor parte, además, se están cayendo, precisamente porque su conservación ya es muy dura, para encima tener que estar pagando este impuesto, que luego podemos hablar de alguna y seguramente que algún grupo nos hable de alguna salvedad, que entiendo muy puntual y que, en cualquier caso, las podemos mirar. Pero lo lógico será que se active la normativa, que es lo que estamos pidiendo, que se ponga una normativa para que esta ley se cumpla y puedan las personas que tienen ahora mismo paneras, horreos, cabazos de más de 100 años solicitar esa exención de IBI, porque el IBI es el impuesto de bienes inmuebles y esto estamos hablando de bienes muebles. Aclaro que los asturianos y asturianas no vivimos en horreos, no vivimos en paneras y creo que es necesario aclararlo cuando la ley no se está poniendo en funcionamiento como debería. No, no vivimos en horreos ni en paneras y, además, creo que, precisamente, podemos agradecer que haya un conocimiento más profundo en la ley y, por lo tanto, que se desarrolle en la normativa acerca de nuestra propia identidad, de nuestros propios usos y nuestra propia cultura. Y, como creo que va a ser de gran consenso esta ley y que lo que se trata es… O sea, esta proposición de ley y lo que se trata es del cumplimiento de la ley y extenderlo también a edificaciones posteriores, o sea, que no tengan más de 100 años, en el caso de los horreos y paneras también, precisamente por una cuestión de patrimonio, por una cuestión de cultura, por una cuestión de conservación y de cuidado. Y porque ya digo que no son inmuebles, me parece que no es necesario hablar de que otro tipo de bienes inmuebles, estos sí, están exentos de ese IBI, porque creo que no hace falta recurrir a ese tipo de argumentación para secundar esta proposición no de ley, que me parece que tiene que ser de puro consenso, porque los asturianos y asturianas, así como también las personas que tienen este tipo de edificaciones en Galicia, no viven en ellas y porque sí merece la pena mucho que hagamos todo lo posible por su conservación y no carguemos encima a quienes poseen estas edificaciones de algo que es patrimonial y que es de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.